Música También bajo la coordinación de su periódico Kevin Castillo Vargas Bienvenidos muchachos, poderosos también ellos Javier Estuvieron en Teletón en la mañana y están acá con nosotros Este Folclor es un gran grupo con el cual OSA ha tenido el nombre en alto En barrios festivales a nivel nacional Bienvenidos Y el director de la banda del Colegio Técnico Profesional de OSA Y es el joven Axel Quezada Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ese mensaje tan lindo! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a Axel Quesada, director de esta banda! ¡Muchísimas gracias Axel! ¡Gracias a todos los muchachos de la banda del Colegio Técnico Profesional de OSA! Y también muchísimas gracias a Colclosa Javier, que acompañaba la banda. Bueno, de esta manera nos estamos respetando. ¡Prendemos un fuerte aplauso! ¡Enloquemos con la onda! ¡Prendemos un fuerte aplauso! 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 ¡Prendemos un fuerte aplauso!